León Larregui lamenta muerte de jóvenes tras caer en coladera. El vocalista de Soé dedicó su show a las jóvenes que perdieron la vida. León Larregui, vocalista de Soé, lamentó la muerte de las jóvenes que cayeron en una coladera destapada cuando caminaban hacia el Palacio de los Deportes para asistir a su concierto. El puente peatonal que cruza la avenida Viaducto no se encuentra iluminado y ha significado siempre una zona de riesgo para los asistentes a los conciertos en ese recinto. A través de un mensaje publicado en su Twitter, León exigió a las autoridades acciones para evitar irreparables desgracias como esta. El cantante dijo que el show de esta noche será dedicado para Sofía y Esmeralda. Muero de tristeza desde anoche, después de enterarme de esta tragedia. Mi más profundo y sentido pésame a las familias de Sofía y Esmeralda. Y demandamos de las autoridades responsables acciones que evitan este tipo de irreparables desgracias. Las honraremos esta noche. LF, se lee. De acuerdo a los reportes policiales, una de las jóvenes cayó al registro de aguas negras, que no tenía tapa. Y su hermana trató de ayudarla a salir, por lo que cayó. Su padre intentó rescatarla sin éxito. Aléjate de mí, Paula. No me destruyas. Nada. Arrullo de estrellas. Y labios rotos. Fueron algunos de los temas que Sue interpretó la noche de ayer en el primero de tres conciertos, que ofrecerá en el Palacio de los Deportes. Para terminar el año, la banda se presentará en California, Texas, Chicago y Nueva York. Esto fue Derramando el Chisme.